Hola, soy Ginny Covert. Bienvenidos a Covert Chevrolet en Bello, Bastrop, Texas. Desde 1909, los Covers han estado sirviendo al centro de Texas por seis generaciones. Nosotros comprendemos lo que más le importa. Una oferta buena, un servicio excelente y un trato especial con personas en las que confía. Lo que le importa a usted, nos importa a nosotros. Queremos ganar su negocio. Se lo vamos a demostrar. Covert Chevrolet Bastrop. Together, let's drive. CovertBastDrop.com CovertBastDrop.com